Lo que hicieron quemar vivo. Un sujeto fue capturado por un grupo de comerciantes y estibadores cuando pretendía robar dos sacos de papa en mediaciones de los girones San Francisco y Piura, en el mercado mayorista. ¿Ha robado un saco de papa? No, un medio saquito de papa. ¿De dónde lo ha llevado? Pues... El sujeto pretendía llevarse la mercadería en la maletera de un taxi cuando fue descubierto por un grupo de enardecidos comerciantes y estibadores que lo capturaron y le propinaron una golpiza. Incluso querían quemarlo vivo. Una llamada de los vecinos en la cual indicaban que un sujeto había sido atrapado por haber robado dos sacos de papa. Se llevó con un taxi y al regresar fue retenido por los comerciantes los cuales quisieron quemarlo vivo. La razón por la cual se le recomendó que la acción correcta no sería eso y fue de inmediato puesto a disposición de la comisaría de Huancayo para la atractividad de los vecinos. Los agentes de serenazgo de Huancayo llegaron a rescatar al sujeto que se encontraba recluido en uno de los ambientes de las instalaciones del mercado. Tanto como la parte agraviada y el presunto delincuente fueron derivados de la comisaría de Huancayo para la denuncia correspondiente.